Hola, en este video contestamos proyectos de aula 4. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MeX Primaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 10 iniciamos con este nuevo tema que se llama Aprendo a Escuchar para Poder Dialogar. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee el siguiente texto. Te pregunto aquí tu libro. ¿Alguna vez te ha pasado que discuten con tus amigos, o sea, te pones a discutir con los amigos, hermanos o papás? La verdad es que a mí sí, en algunas ocasiones se ha discutido por no ponernos de acuerdo. Siguiendo con la lectura te dice que en ocasiones es complicado ponernos de acuerdo con nuestros amigos, familiares o compañeros de clase. Eso es muy común. Pero no significa que sea imposible llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. Vamos al punto número 2 que dice que en asamblea, o sea, en equipo, en el grupo del aula, responde las siguientes preguntas. ¿Con quién has discutido por algo? En mi caso yo pongo como respuesta que he discutido con mis hermanos. Tal vez tú has discutido con tu mamá o con algún amigo, con algunos primos. Da tu respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando yo discutí fue porque no nos poníamos de acuerdo que debíamos de jugar, si jugar a las atrapadas o jugar fútbol. Recuerda que tú vas a poner tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres de lo que te haya sucedido. Cuál fue el problema que se presentó en mi caso, en mi ejemplo, resulta que mi hermano decía que jugáramos fútbol, pero yo quería jugar a las atrapadas porque es un juego más rápido y sencillo. Si te das cuenta, estamos discutiendo sobre qué jugar. Escribe tu respuesta. Pasemos al inciso C, porque discutieron. Bueno, nuevamente reitero, porque no nos poníamos de acuerdo lo que debíamos de jugar. ¿Cómo lo resolvieron? En mi caso se resolvió porque echamos un volado, es decir, lo dejamos a la suerte. Fue una forma de resolverlo. Tal vez tú dices que lo resolvieron dialogando, tal vez otra respuesta sería que lo resolvieron yendo con tu mamá para que ella decidiera, es decir, escogieron un mediador. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? En mi caso se acordó que como mi hermano fue el que ganó, debía de jugarse primero al fútbol y luego jugáramos a las atrapadas. Esto fue lo que acordamos. En mi caso, recuerda que tu respuesta será diferente porque tu acuerdo habrá sido otro. Inciso E. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Decidimos echar un volado con una moneda, que esto ya lo habíamos, bueno, yo ya lo había comentado. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Dibújalo. Bueno, yo me sentí un poco triste porque perdí el volado, pero luego al decidir que jugaríamos también el juego que yo quería, que en este caso eran las atrapadas, me sentí feliz. Por eso dibujé esto. Si tú te sentiste triste, te sentiste algo alegre, dibújalo dependiendo de cómo hayan quedado, si acordaron algo o no. Bueno, lo que haremos. ¿Conoces el cómics o la historieta? ¿Tú lo conoces? En mi caso yo sí conozco los cómics o historietas. Sí lo conozco, por eso pongo como respuesta. Si conozco los cómics o historietas, puntos, pues son muy divertidos, ¿verdad? ¿Has leído alguno? En mi caso sí he leído muchos. ¿Has realizado uno? En mi experiencia sí he hecho algunos, nada más como diversión. Si tú no has hecho ningún cómics, tu respuesta sería no, no he hecho nada. En esta aventura de aprendizaje elaborarás tú un cómics o historieta, en el cual plasmarás la importancia del diálogo en el intercambio de ideas y los acuerdos que se te establecen para el bien común. Es decir, que en esta aventura de aprendizaje se realizará un cómics. Pasemos al punto número 2. Ese cómics o historieta se integrará a dónde? Que dice aquí en el libro que se quedará en la biblioteca del aula para crear una cómic-teca en el que otros estudiantes podrán consultar y aprender sobre la importancia de escuchar, dialogar e intercambiar opiniones de forma respetuosa. Es decir, que el cómics, aquí en el libro, dice que será de cómo dialogar e intercambiar opiniones. ¿Cómo lo haremos? Número 1. De manera colectiva y siendo solidarios, anoten los nombres del alumnado en un papelito y colóquenlos en una bolsa o urna. Alguien sacará los nombres y los leerá en voz alta. Alguien más anotará el número de equipos y sus integrantes en el pizarrón. Reúnase según los resultados con quienes trabajarán en esta ocasión. Prácticamente lo que te está diciendo aquí es que en clase la maestra formará equipos y en este caso usarán el sistema de poner los nombres dentro de una bolsa e irán sacándolos y formando los equipos. No te preocupes si casi no les hablas o no convives con ellos, o sea, con las personas que te hayan tocado de equipos. No te preocupes. Porque ese es el objetivo de este proyecto. Conocer y escuchar a otros para poder crear diálogos de confianza y respeto, sin importar de quién se trate, para así llegar a acuerdos que nos beneficien en conjunto. En pequeñas comunidades de aula y con ayuda de sus maestros platiquen entre ustedes sobre situaciones conflictivas que hayan podido solucionar mediante el diálogo. Pero si te lo dejan de tarea y ponte a platicar con tu familia sobre situaciones conflictivas. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo que en una ocasión con mis compañeros de clase estábamos discutiendo y hablando sobre cómo debíamos hacer un cartel informativo. La solución fue que para ponernos de acuerdo sobre qué colores íbamos a usar, hicimos unos volados. O sea, que sacamos la moneda y lo echamos a la suerte para ponernos de acuerdo sobre qué colores debíamos de usar. Sobre quién iba a escribir las cosas, o sea, quién debía hacer las letras, observamos los cuadernos y el que tenía mejor letra, ese fue el que escribió el cartel y el otro tuvo que investigar sobre el tema. Esa fue la forma en que, teniendo un conflicto, lo solucionamos. Una parte fue solucionada haciendo volados y la otra fue viendo los cuadernos para seleccionar la mejor letra. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes comenten, ya sea en clase o si te lo dejan de tarea, escribe de acuerdo a tu experiencia o cosa que vayas a contar. Número tres. Después pónganse de acuerdo en cómo realizarán sus cómics o historietas. Pueden usar el siguiente planificador como guía para ellos, o sea, este. A este cuadro o esta tabla le están llamando planificador porque si te das cuenta son las cosas que vas a tener que ir haciendo. Tema del cómics, en este caso, es la importancia del diálogo. Recuerda que este tema puede cambiar dependiendo de lo que diga tu maestra o maestro. En este caso, el libro dice que se hable sobre la importancia de dialogar. Los personajes de mi cómics, en mi caso, va a ser mi mamá, papá, hermanos, Lupita. Número de páginas que tendrá el cómics. Dos páginas. Yo lo haré de dos páginas. Tal vez tú decidas hacerlo de una página o tal vez de cuatro, de tres. Dependiendo de lo que tú consideres, eso descubrirás o dependiendo de lo que digan los maestros. Número de viñetas por página. Esta es una viñeta. Si te vas al libro de saberes, una viñeta viene siendo un cuadro que representa cada momento del cómics. Y en este caso, esta es una viñeta que representa que esto está a punto de explotar. Entonces, número de viñetas que va a tener mi cómics serán seis viñetas por página aproximadamente. ¿Quién o quiénes escribirán la historia? En mi caso, la escribiremos entre todo el equipo. O sea, participaremos todos. ¿Quién o quiénes harán los dibujos? Los dibujaremos entre todos. ¿Quién o quiénes harán la portada? En este caso, la portada en mi equipo la hará mi compañera Juanita, porque es muy buena poniendo esto de las decoraciones y de dibujar. Ustedes pónganse de acuerdo. ¿Quién la realizará? Fecha en que harán el borrador de la historia. En este caso, se determinó que se iba a hacer en la primera semana de septiembre. Fecha en que hará el borrador de las imágenes para su cómics. Estas también se hará el viernes de la primera semana de septiembre. O sea que aquí, en este cuadro y en este cuadro, tienes que poner fechas de cuándo realizarás tanto el borrador de la historia como el borrador de las imágenes de tu historia, de tu cómics. Fecha en que pasarán todo en limpio. En este caso, en mi equipo, se entregará el primer lunes de la segunda semana de septiembre. Fecha de entrega final y presentación en el grupo. Esto se determinó, y esto lo dijo la maestra, que se iba a entregar la segunda semana de septiembre, el día miércoles. ¿Dónde buscarán información sobre el diálogo para su cómics? En mi caso, nos basaremos en otros cómics que algunos niños tienen y que nos prestarán que estos cómics hablan de ese tema que seleccionamos, que es acerca del diálogo. Recuerda que estas respuestas van a cambiar dependiendo del tema que ustedes vayan a tratar y de las fechas y cómo lo vayan a hacer. Si quieres saber más acerca de los cómics, ahí en tu libro de saberes, échale un vistazo. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en la página principal, puedes seleccionar el botón de lista de videos o algún botón que diga nuevos libros. Seleccionalos y te aparecerá una pantalla como esta. Selecciona el grado que tú estés cursando, por ejemplo, cuarto grado, para que te aparezcan las materias disponibles para cuarto, en este caso. Selecciona la que tú necesites y luego te aparecerán los videos. Busca el número de página que vayas a ver y seleccionas el video y listo, te pones a verlo para que puedas ver y saber cómo hacer tus actividades. Pasemos entonces al punto número cuatro. Dice que en sus pequeñas comunidades, o sea, en equipos, en su grupo, revisen qué materiales necesitarán para realizar el borrador y el cómics final. Se pueden guiar con esta lista. Así es que en tu libro te aparece una lista como esta. Tal vez tú decidas usar lápiz, gomas y sacapuntas, o tal vez decidas usar recortes de revistas o libros viejos para sacar esto de las imágenes, o páginas web para elaborar cómics en el internet. Tal vez tú digas, yo voy a usar un montón de colores. Regla para trazar las viñetas. Recuerda que las viñetas son esos cuadros que separan entre lo que pasa y un evento y otro evento. O tal vez tú te veas bien moderno y decidas usar alguna aplicación para hacer cómics con esto de los teléfonos y de las computadoras. O a lo mejor decides mejor usar crayones, hojas de colores, fotografías, plumones, hojas blancas. Así es que ustedes se van a tener que poner de acuerdo cómo lo van a hacer. Lo que necesitamos saber sería el siguiente subtema. De manera colectiva y siendo solidarios, comenten sobre la importancia del diálogo. Revisen el libro Múltiples Lenguajes, en el cual encontrarás una lectura muy breve e interesante con el fin de orientar la investigación sobre la importancia del diálogo. Así es que vas a irte a este libro Múltiples Lenguajes y buscarás esta lectura que hable sobre la importancia del diálogo. De manera colectiva, es decir, en tu grupo, observen el siguiente cómics y analicen cómo obtener información de lo que les puede ayudar para realizar este cómics. Vamos entonces a comenzar a leer la historieta. Bueno, más bien este es el cómics, o también conocida como historieta. Si te das cuenta, aquí están los personajes y cada personaje habla por medio de estos globos. Vamos a empezar entonces a leer la historieta. Esta niña comenta, voy a buscar en el diccionario la definición de diálogo y veré si puedo buscar en internet más información. Contesta esta. Yo buscaré en la biblioteca de aula libros que hablen del tema y o también en la hemeroteca del aula a ver qué revistas pueden tener información. Contesta el niño. Preguntaré a mis familiares que saben al respecto, tal vez me den más ejemplos. De paso, iré a la biblioteca pública. Y por último, responde esta niña. Para no olvidar lo que encontré, haré un mapa mental y algunos apuntes. Pero el cómic sigue, que contesta este niño. Es cierto, lo mejor es que lleve mi libreta para hacer un resumen de lo que lea en la biblioteca o cuando entreviste a la gente. Por último, los tres niños y se toman la mano y esta niña responde, pues ya que nos pusimos de acuerdo, manos a la obra. Si te das cuenta, este cómic, todos dialogan, llegan a un punto en donde ya se pusieron de acuerdo cómo trabajar y se van. Bueno, al menos esto representa que se van a ir a trabajar. Número tres. Ahora es tu turno de investigar. Así es que vas a investigar. Tomen en cuenta las recomendaciones que dan los personajes de la historieta. Entonces, ¿qué vas a investigar? Sobre lo que es el cómic, el diálogo o lo que te diga tu maestra o maestro. Y si te lo dejan de tarea, investiga de acuerdo a lo que comentan estos niños en el cómics. Mi investigación fue la siguiente. La maestra dijo que investigáramos acerca de lo que era un mapa mental y que diéramos un ejemplo. En este caso, yo me fui al internet e investigué lo siguiente. Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabras claves. El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados. O sea, esto. Este es un mapa mental. Y nos dijo la maestra que investigáramos esto del mapa mental porque íbamos a hacer uno. De acuerdo a lo que diga tu maestra, van a investigar. Aquí, en este caso, el mapa mental se escribe la idea principal y en base a eso, si te das cuenta, van derramándose pequeñas flechas o líneas. Y aquí vas escribiendo dependiendo de lo que es el tema o la idea principal. Resumen. También nos dijo la maestra que investigáramos qué era un resumen. El resumen es un escrito con las ideas principales obtenidas de textos, exposiciones, orales, videos o audio. Los resúmenes tienen diversas funciones. Por ejemplo, porcionar información breve sobre un tema. También son útiles para estudiar. Pues es posible integrar en un solo escrito el contenido principal sobre un mismo tema de diversas fuentes de información. Dicho de otra forma, el resumen son estas ideas principales, las más importantes de un tema. Y aquí te dicen los pasos del resumen de un texto. Son los siguientes y esto lo puedes encontrar en tu libro de Saberes. Igual esta definición. Te dice que para hacer un resumen debes de leer detenidamente el texto para comprenderlo, identificar, subrayar la información importante, es decir, las ideas principales, las palabras claves. Tienes que subrayarlas. Debes de escribir con palabras propias las ideas principales, es decir, usar la parafrasis. Recuerda que la parafrasis es cuando escribes lo que tú entiendes con tus propias palabras. Cuatro, debes de revisar que sea claro para los lectores y corregir los errores de redacción y de ortografía. Y debes de agregar un título. Listo. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran. Te invito también que te suscribas al canal, que me regales ese like que anda perdido por allá, que no lo puse, pero tú regálame el dedo hacia arriba o como tú decidas. Y también dale clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. Bye.